En Windows 10, para comprobar si el sistema está actualizado, nos vamos a Configuración, Actualización y Seguridad, hacemos clic en Windows Update y en Buscar actualizaciones. Automáticamente se buscarán las actualizaciones del sistema y si alguna está disponible, nos dará la opción de instalarla. También podemos pausar las actualizaciones durante 7 días si, por ejemplo, no queremos que el sistema se actualice durante ese tiempo. Incluso también podemos configurar otras opciones como las horas activas o también opciones avanzadas que pueden ser interesantes, por ejemplo, si disponemos de otras aplicaciones de Microsoft o tenemos alguna limitación en cuanto al uso de datos. Gracias. Gracias. Gracias.